Les voy a enseñar como cambiar la contraseña del messenger Porque aquí me lo pide una amiga Hola Piro, ¿me podrías hacer un tuto de como cambiar la contraseña del messenger porfa? Bueno, entonces le respondo Vamos a la pagina de Hotmail www.hotmail.com Esperamos Bueno, ya que estamos aquí en la pagina Vamos en la opción donde dice más Luego le damos donde dice opciones Después de aquí Que nos salga esta pagina Nos vamos a otra vez a opciones de este lado Luego, donde dice administrar tu cuenta Abajo dice detalles de la cuenta Contraseña alias zona horaria Le damos clic ahí Luego de aquí Donde dice contraseña Donde dice contraseña Nos vamos a cambiar Donde dice información de cuenta Abajo salen unas opciones Donde dice contraseña A la derecha sale cambiar Le damos clic en cambiar Esperamos Luego Aquí en esta opción Ponemos la contraseña Anterior Luego ponemos la nueva contraseña Luego volvemos Luego volvemos a poner la misma contraseña O sea, la nueva Luego le damos en guardar En guardar ¡Gracias! 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 Bueno, y le pago Luego, ya que Le hayas Puesto la contraseña Donde salió a guardar Ahora te va a salir aquí Se ha guardado tu información Y listo Ya cambiaste tu contraseña Ya para que nadie te la robe O lo que quieras hacer Esto fue todo, nos vemos a la próxima Y va para ti Pamela El video De tu Pregunta Sale, nos vemos, adiós